El Foro Iberoamericano de Comunicación y Cambio Climático, organizado en el marco del programa Euroclima de la Unión Europea, es una iniciativa que trabaja por la cooperación climática entre países europeos y de América Latina, y que ha reunido a las ministras de Clima de España y de Costa Rica. Generó un espacio multisectorial abierto a periodistas y comunicadores de toda América Latina para intercambiar experiencias y buenas prácticas en temas relacionados con cambio climático. En este caso, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, ha señalado que lo más importante para fijar las políticas climáticas es contar con una sociedad bien informada. También dijo que lo que se está viviendo no es tanto una falta de compromiso con respecto al mensaje, sino entender por qué la cuestión climática conecta con cada espacio de la vida cotidiana. Creo que lo que estamos viviendo, recogiendo esa frase para apreciando al presidente Alvarado, no es tanto una falta de compromiso con respecto al mensaje principal. Debemos ponernos de acuerdo para salvar lo que más apreciamos, que es el planeta. Estoy convencida de que esta frase la puede suscribir la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta como la dificultad que supone romper muchas inercias para transformar de una manera tan profunda la manera en la que entendemos el desarrollo y el progreso. Esto no es sencillo, no se trata de cambiar una tecnología por otra, sino se trata de cambiar muchas cosas simultáneamente y hacer fácil y que cada uno de nosotros como ciudadanos, a veces preocupados o dedicando nuestro tiempo a otras muchas cosas, sin necesidad de tener vocación, de ser activistas cada minuto del día, podamos tomar las decisiones correctas de manera intuitiva. Es decir, se trata de un cambio en el modo en el que estamos organizados muy profundo y esto no es fácil. Por eso es verdad que el papel de los comunicadores también es relevante. Nosotros los responsables de las instituciones tenemos como principal obligación cambiar la regulación, las señales, para que a través de las políticas públicas sea sencillo, sea intuitivo cambiar la relación que tenemos con el consumo de energía, con la ordenación del territorio, con nuestros bosques, con nuestros mares y biodiversidad, con nuestro sistema fiscal, con la movilidad, con tantas y tantas cosas. Y a veces esto genera choques porque hay demasiadas cosas que cambiar y no todo el mundo se siente cómodo con estos cambios. Luisa Centeno, Noticias 12.